Listo. Bueno, una, ya que estamos la mayoría, voy a aprovechar para desearles una feliz, como decía la compañera, la nenita, una feliz Navidad, a desearles un hermoso año a todos, sobre todo salud, que nos permitan acompañarles y apoyarles, aunque no lo crean, ya estamos en la semana sexta, la siguiente es la séptima, y la octava es trabajo individual, así que estamos básicamente a víspera de terminar este curso. Sí, les tenemos también buenas noticias, desde febrero, la primera semana de febrero, tenemos ocho opciones de capacitación gratuita para profesores, tenemos manejo de herramientas, tenemos manejo de grupos, tenemos varios temas que van a ser súper interesantes, vamos a sacar la convocatoria para la primera semana de febrero y estaremos gustosos de poder compartir cursos de capacitación con ustedes. Sí, siendo esta nuestra semana seis, vamos a tocar algunos puntos relacionados con manejo de clase y también con la parte técnica. La próxima semana, este, Gavita también va a tocar algunos temas ya mucho más técnicos, y ya la semana ocho es solamente una semana donde vamos a tener tutoría directa con aquellos profesores que necesiten apoyo, o si no, completar las actividades y las tareas pendientes de todo el curso para los compañeros que no necesiten apoyo. Sí, entonces, también les anunciamos los compañeros que tuvieron exoneración, también tienen la semana ocho como una oportunidad de contactarse con los tutores para que les apoyen en cualquier cosa que tengan pendiente previa a la reunión o al examen de exoneración. Sí, ¿sí? ¿Tenemos alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? ¿Todo está claro? Perfecto. Listo, entonces, en esta semana teníamos un tema súper interesante para tratar, y este tema está vinculado un poquito con el tipo de contacto, el lenguaje y la comunicación con nuestros estudiantes en las aulas virtuales. Sí, entonces, si me permiten, Nancy, 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 el audio está que se corta, que se va y está con un sonidito ahí, ay, perdón, voy a desconectar. Y efectivamente eso te queríamos decir. Ya, permítame, permítame un segundito para pedir a mis adolescentes que apaguen sus aparatos, un segundito por favor, ¿sí? Sí. Ya, veamos, ahí mejora. Si sigo con interferencia, me avisan, por favor, ahí me escuchan mejor. No, sigue la interferencia, Nancy. Ay, qué. Es el micrófono seguramente, ¿no? Pero ahorita ya está bien el audio. Ya está mucho mejor. Ya, por favor, si tienen algún inconveniente con el audio, me avisan para detener la sesión y volver a conectarme, ¿sí? Ya, perfecto, listo. Entonces, vamos a conversar un segundito, ¿podemos hacer grupos dos minutitos, Gavita, por favor? Sí, vamos a trabajar. Nancy, sigue el problema. No, el audio está bien. No, aquí se escucha bajito y entrecortado. Se baja y se alza o alza, se baja y suena, Nancy, el audio entrecortado. Sí, está muy variable, Nancy. Está muy variable el audio. Hagamos una cosa, Gavita. Puedes, mientras tanto, formar grupitos de más o menos tres, cuatro personas. Yo voy a salir y entrar nuevamente. Tú estás como anfitriona, ¿cierto? Sí. Ya, salgo y entro ahorita. Mientras tanto, un minutito me vuelvo a conectar, por favor. Necesito que me des el host para poder hacer grupos. Te paso ahorita el host. Ya, ya estás como host, Gavita. Salgo un ratito yo, ¿sí? Listo. Denme un minutito hasta hacer los grupos, ¿sí? Vamos a hacer grupos de tres participantes. De cuatro porque están bastantitos. Y a través del chat les vamos a ir enviando las indicaciones, ¿sí? Voy a enviar a los grupos un momentito y esperamos a que ingresen a Nancy, ¿sí? Por favor, cuando les llegue la solicitud de invitación, acéptenla para que puedan irse a los grupos pequeños. Ahí sí, Gavita. Sí, se te escucha bien. Me avisa si ya inicio los grupos. Están de cuatro personas porque están bastantitos. Ya, perfecto. Listo. Vamos a entrar a conversar un momentito en trabajo en grupo sobre la importancia de este proceso de comunicación en las aulas virtuales. Fíjense ustedes, antes hablaba de la importancia del lenguaje corporal. Y eso se efectuaba mucho cuando estábamos en contacto con nuestros estudiantes. Ahora no estamos en contacto directo con ellos, pero el lenguaje corporal no se pierde. Entonces, vamos a entrar a conversar un ratito con nuestros compañeros. Tres minutos por el log. ¿Qué hago yo para mejorar la comunicación en ambientes virtuales con mis estudiantes? Y al decir, ¿qué hago yo? Lo que busco es compartir con mi compañero. Quiero que Hugo Villacrés le diga, Harold, ¿sabes qué? Yo con mis estudiantes, para comunicarme mejor, hago esta estrategia. O que de pronto Freddy Proaño les cuente a José Julio, yo solía hacer esta actividad, pero era un desastre. Así que te recomiendo no hacerle. Entonces, vamos a intercambiar un momentito tipos de recomendaciones sobre qué hago para mejorar la comunicación con mis estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Está entendido lo que vamos a hacer? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Gavita, nos vamos solamente tres minutitos a los grupos de trabajo. ¿Ok? Vamos, Gavita. Listo, inicio. Listo, vamos a los grupos. Ya a todos les salió la opción de unir a sus grupos, por favor. Perfecto. Vamos a los grupos de trabajo, por favor. Tengo unas luces. Estoy con una luz atrás que parezco un ángel nomás. Estoy saliendo del lado ahí. Claro. Estoy enviando unas personitas que acaban de entrar. Perfecto. Vamos a nuestros grupos de trabajo, por favor. María, ¿sí te salió tu número de grupo? No, María León está sin grupo, Gavita. Perfecto. Vamos a nuestros grupos. María, sí estás en grupo. Sí estás en grupo, querida María. Te va a salir un anuncito por ahí. Ya les colocamos en grupos. Solo me falta Jorge Peñarra. Edgar, tú también ya tienes grupo. Tienes que unirte a tu grupo. Ya, por favor, vámonos uniendo los grupos. Mario tampoco le... No tienes grupo, Mario. No le sale opción de grupo a Mario tampoco. Edgar tampoco dice que tiene grupo. Déjame ver por qué están asignados. Mario Pérez, estás asignado en grupo. Te voy a mover a otro grupo para que te vuelva a salir el enlace. Sí, en este momento te debe haber salido. Hay un mensajito de María Sol Paladines. Dice que el grupo de ella tiene 23 personas. Ay, es que dice que tiene 25. Exacto. Estabas que era hacerles de 25. Me equivoqué en el envío. Sí. ¿Quieres que les detenga y les hago más pequeños? Sí, por favor, porque si no estamos muchos como para intervenir. Ya, en un minuto finalizan. Es que les puse... Pensé que les puse cuatro grupos y no. Grupos de cuatro. Ajá. Sí, ahí voy. 40 segundos finalizamos. Ya. Voy a hacer 25 grupos entonces. Sí, 25. Ya se acabaron los 40 segundos. Sí. 30. Ya. Faltan todavía 25. ¿Puedes ponerles mientras tanto mensajito, Gabita? Nancy, es que estábamos como 25 y el tiempo estaba muy corto para que todos conversen. Se nos fue. De lo que hacen. Estas son las cosas que nos pueden ocurrir. En lugar de hacer 25 grupos de cuatro, hicimos cuatro de 25. Entonces, Gabita ya está haciendo nuevamente. Ay, ay, ay. Son cosas del mundo real que nos pueden ocurrir. Entonces, ya está ahorita haciendo la rectificación, Gabita. Sí, mil disculpas. Apenas pudieron hablar dos. Sí, hola. Sí. Pusimos cuatro grupos de 25 en lugar de 25 de cuatro. Pero está bien, Nancy, para ver cómo es mejor si con 100, con 25 o con 6. O con 4, sí. O con 4. Igual no nos comunicamos. Esto es importante. Esto nos puede alarme. Es importante. No te preocupes. Querido Edgar, tranquilo. No te preocupes. Está en consulta, Edgar. No te preocupes. Ya están, 25 grupos. ¿Listos? Ahí van. 25 grupos de cuatro. Ahora sí vamos y tenemos cuatro minutitos. Pongámonos, Gabita. ¿Sí? ¿Cómo mejorar la comunicación? ¿Cómo he mejorado yo la comunicación con mis estudiantes en ambientes virtuales? Ahí vamos, Gabita. ¿Sí? ¿Listos? Tenemos cuatro minutitos, ¿no? Ya, perfecto. Vamos. Nos fuimos. Ya, perfecto. Ahorita sí vamos a unirnos. Ahora sí subimos con audiencia, Gabita. Ya tenemos como 100. Sí. Sí. Sabes que sí. Sí, por eso es que se me cruzaron los cables. Ya un grupo está completo. Caterine. Jaramillo. Sayanira, anota cómo estás. ¿No tienes grupo? No. Sí, pero ya te resigno. Ya voy a pasar a la que me envíes. Yo voy. A ver. Tengo una persona que está como conferencias UEDT. Sí, sí. Sí me parece que es un profesor. Sí le he visto con ese. A ver, ¿dónde estás? Pablo Acosta, ¿no tienes grupo, querido Pablo? Estoy luchando por entrar. Ya, Palita está sin grupo. Ya, te estoy enviando, Shatjarina. Gracias, Lira, sale 18. Gabi, yo tampoco tengo grupo. Carla Salvador. Ahora mismo. Edgar es mucho. Muchas gracias. Ya. Edgar está en consulta. No hay problema con él porque está en consulta. Francisco. Leonardo. Está enviado nuevamente. Pablo. Pablito Acosta tampoco tiene. Está enviado nuevamente. Ya, Pablito. Patricio. Enviado nuevamente. Edgar. Edgar enviado nuevamente. Nelkar Camacho también está. Andrés enviado. Nelkar no me sale, no está asignada todavía. Nelkar ya está. Esteban ya está. Andrés Peralta también. Ya les mandé, pero no, no ingresan. Esteban, vuelvo a enviar. Carla. Carla, 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 Carla. No te encuentro. Está como iPhone de Carla. Yo estoy aquí y está como iPhone de Carla. Ya te envío otra vez ahorita. Ya, se me quedó como congelada la imagen y no me salió la invitación. Ahorita te volví a enviar. No, Carla, por favor, si puedes poner tu apellido para identificarte luego en la asistencia. Sí, puse en el saludo, Francisco. No, no, en pantalita, porque si no, no. Ah, ya. Nelkar está con un problema. Ah, ya entró Nelkar, ya. Andrés Peralta. Esteban, si nos escuchas, Esteban Ayala. Ya le envié dos veces. Buenas noches, disculpen. No te preocupes, querido Esteban. Sí tienes el enlace para entrar a tu grupo. Me salió que había un enlace para un grupo de cinco personas, pero luego salió que ya se acabó la reunión, no sé qué. Entonces, ahorita ya te mandamos nuevamente para que te integres, ¿sí? Ya está ahorita. Gracias. Ahí está. Ahí ahorita. A mí todavía no me llega, Gaby. Ahorita te envío otra vez. Ahí va. En este momento te envié. Creo que es por el iPhone, Nancita. Sí, parece que es por el, porque sí me sale aquí también un mensajito. ¿Qué hago? Porque en el anterior sí participé. Quedémonos con los que estamos ahorita aquí para que este sea un grupo adicional. A ver, vamos con Andrés Peralta, ¿sí me escuchas? Edwin, ¿sí nos escuchas? Si pueden prender la camarita mejor para poder verles, ¿ya? A ver, Patricio, ¿sí nos escuchas? La sesión va a finalizar en 57 segundos. Ya, ya. Entonces, ahí sí ya nos quedamos con los compañeros. No te preocupes, Carlita. Es una actividad para solamente ese intercambio con los compañeros. Igual vamos a hacer el intercambio ahorita en el grupo de todos. Ya, porque en el otro sí estuve, pero en este no sé por qué no me salió. No te preocupes, parece que hay un problema de internet. Perfecto. Entonces, esperamos ahorita. ¿Cuántos faltan, Gavita? 30 segundos. Perfecto. 25. Perfecto. Yo voy a tomarme unos 5 o 10 minutitos máximo, Gavita. Dale, no hay problema. 10 segundos y ya están regresando la mayoría. 5. Ya, perfecto. Y retornamos. Y retornamos. Ya estamos aquí otra vez. Perfecto. Listo. Hemos puesto. Habemos nuevamente por... Allí está Julio. Ya te escuchamos, querido Julio. Entonces, fíjense ustedes. Cuando yo tenía mi clase presencial, yo llegaba a Laura y le decía, ¿qué vimos la clase anterior, Manuel Hidalgo? Y Manuel levantaba la mano y hablaba solamente él, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía el resto de los 100 estudiantes? Cualquier otra cosa menos atendernos, ¿cierto? Cuando nosotros iniciamos clase, tenemos que ser igualito con un ambiente presencial, conectar a los estudiantes. Cuando Paulina Moriano les dice, a ver, grupitos del cuarto y vamos a ver en cinco minutos el tema principal de la clase anterior. ¿Qué está haciendo Paulina? Conectando a los estudiantes en el ambiente educativo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, podemos hacer este trabajito de grupos, podemos poner en parejas, en grupos de cinco, de diez, como ustedes deseen, pero que los chicos intercambien información entre ellos. Y cuando estamos hablando de este intercambio, también hay que enseñarles cómo lograr un intercambio efectivo a nivel de comunicación. Cuando yo tengo cámaras prendidas, yo tengo la posibilidad de, como profesor, observar tal como lo hacía en la clase presencial. Le veo a Carlos Javier, que está con la mano aquí, y me está diciendo, sí, Nancy, está interesante, pero no mucho. Eso me está diciendo su lenguaje corporal, ¿no es cierto? Le veo a Katia, que me escucha y se ríe y se mueve, Katia está conectada conmigo. Pero si veo que la mayor parte de los participantes empiezan a estirar los brazos, a ponerse la mano así, o a ponerse así, ya me están dando un mensaje, ¿no es cierto? El mismo mensaje que yo como profesor puedo dar. Cuando, por ejemplo, le veo la ubicación de Fernando Campos, tengo solo Campos, ¿Camposano será o Campos? Fernando Campos. Ya, Fernando Campos. Fernando tiene una locación súper buena, buena iluminación, la cámara un poquito más arriba y te queda perfecto, querido Fernando. ¿Por qué? Porque es importante que en la clase, cuando nosotros estamos trabajando con otros estudiantes, la comunicación sea impulsada también por el lenguaje corporal. Es diferente que yo les diga, esta es una clase que va a tratar un tema súper interesante, a que me vean ustedes y que mi cuerpo, mis manos me ayude a enfatizar. Que yo les diga, Chayarina, esta clase va a tener un tema súper importante, necesito que me atiendas. Cuando yo estoy enfatizando mi discurso con mi lenguaje corporal, llego más con mis estudiantes. Entonces, tengo que tener cuidado que este espacio de comunicación con ellos sea el adecuado. Una buena iluminación es vital, un buen audio es súper importante. Si yo tengo, por ejemplo, querida Rosa Inés, estás con un fondo súper chévere, pero estás como en contraluz, entonces te pierdes. Cuando no vemos ojos, cuando no vemos movimiento de los labios, cuando no vemos manos, nos empezamos a distraer. Y ojo, el espacio donde estamos también tiene que ayudarnos para que sea un motivante para los estudiantes. Cuando tengo fondos que se mueven, cuando tengo, tenía una profesora que estaba en un corredor, entonces veía a la gente atrás de ella. Entonces, eso sin querer se vuelven distractores para los estudiantes. Igualito que en presencial, si yo estoy dando una clase y me pongo las gafas en la cabeza y estoy con el marcador mientras doy la clase haciendo esto, ¿qué están los chicos pensando? Yo tenía unas gafas como esas, ¿dónde les habré dejado? O empiezan a seguir el seguimiento del esfero. O sea, yo mismo me vuelvo un distractor con mis estudiantes. Entonces, tomemos en cuenta que comunicarnos con ellos de manera adecuada involucra seguir utilizando lo que siempre hemos utilizado como profesores, un buen lenguaje corporal. Busquemos un lugar bonito, una buena iluminación, una buena modulación, pero sobre todo observemos cómo nos ven los chicos a nosotros y cómo nos vemos nosotros a ellos. Cuando yo, por ejemplo, estoy explicando algo a mis estudiantes y veo que empiezan a agachar la mirada y hacer esto, ¿qué están haciendo? Tomando notas. Sí, entonces es importante y les voy a dar una recomendación aquí. Cuando los estudiantes solamente escuchan y ven la grabación, algo pasa aquí en el proceso de aprendizaje. Pero cuando los estudiantes escuchan, ven la grabación y toman notas, algo diferente ocurre. Es importante enseñar a los estudiantes a que tomen notas de la información. La memoria es maravillosa, pero también es frágil. Cuando uno toma notas de algo, fíjense ustedes, alguna vez hicimos un ejercicio con una compañera psicopedagoga. Para que el chico tome un apunte, le poníamos una oración de dos líneas en el pizarrón y le decíamos copia. El estudiante cogía, veía, lo oía y repetía este ejercicio como unas cinco o seis veces para copiar dos líneas. Entonces, la capacidad de retención es mínima. Cuando usted le dice al estudiante, a ver, vamos a tener esta clase y al final de la clase quiero diez ideas importantes de lo que vimos. Y esas diez ideas vas a compartir con tu compañero. ¿Qué estamos haciendo con el estudiante? Que tome apuntes, que intercambie y que fundamente lo que aprende. No porque son estudiantes adultos saben cómo estudiar. Y aunque nos parezca algo increíble, podemos tener estudiantes en último año de universidad que no han recibido apoyo ni guía de cómo se tiene que estudiar. Es súper importante que tomemos en cuenta esto. Ya nos va a ayudar ahí una con una inquietud que tiene Patty. Porque recuerden, estamos formando profesionales, pero también tenemos que apoyarles desde el punto de vista educativo. Pero tomar notas, hacer gráficos, hacer mapas mentales, hacer infografías, tienen un efecto diferente en el proceso de aprendizaje y nos ayuda a consolidar mejor la memoria de lo aprendido. Querida Patricia, ¿tenías algún comentario? Sí, Nancy, gracias. Es compartir un tip que me dio una amiga antropóloga y me ha servido con algunos de mis estudiantes y es que escriban. Porque los chicos en general te usan todo con infografía, PowerPoint o te ponen en el chat. Pero escribir a mano es, creo, una destreza que estamos perdiendo. Incluso digo, a veces yo me olvido de escribir a mano. Entonces es algunas cosas, los mapas mentales o mapas conceptuales o los gráficos que lo hagan a mano alzada y que te manden la foto. Entonces es como suspendes un ratito la actividad, descansas un poco los ojos también de la computadora. Porque es tenaz pasar ocho, diez horas frente a la computadora, les das un rato y mandan fotos y usan colores y la típica de los esferos. Que uno que es de la vieja guardia tiene esferos, resaltador y todo. Y bueno, y es una forma interesante también de volver a practicar el escribir y la retentida. Perfecto. Muchísimas gracias, Patti. Desde la neuropedagogía también es algo súper interesante, Patti, porque cuando una persona escribe la pinza, la memoria, entre más sentidos se conjugan para tomar esta información, más se consolida la información que recibimos. Entonces, sí les dejo eso como recomendación. Tenía un profesor de la universidad que les decía a los estudiantes, todos los viernes les voy a revisar cinco mapas mentales dependiendo del tema de la clase. Y eso va a tener un porcentaje. Y él me decía, lo que no saben los chicos es que les estoy ayudando para que puedan estudiar, para que puedan consolidar la información, para que puedan recordar los puntos importantes de la clase. Entonces, cuando nosotros estamos comunicándonos con los estudiantes, damos la clase, les explicamos este ver que tomen apuntes, este inclusive el hecho de que se pongan a hacer esto, de que nos estén atendiendo, de que estén moviendo la cabeza, ya es sinónimo de que están conectados en la clase. Es importante que utilicemos todos estos símbolos, estas señales del lenguaje corporal, no solamente, les insisto, para ver cómo están los chicos, sino también para ver cómo ellos nos ven a nosotros. Una clase donde yo veo que hay una mala iluminación, que se escucha mal al profesor, que se le ven solamente los ojos, también son elementos que inciden en el proceso de aprendizaje. Sí, esta comunicación verbal también se complementa con el otro tipo de recursos de comunicación que podemos preparar para nuestros estudiantes. Vamos a iniciar ya un nuevo semestre, preparémonos bien. Preparemos material bonito, adecuado. Y cuando digo material adecuado, significa que en diseño de recursos educativos, entre menos es más. Cuando Julio prepara una presentación para sus estudiantes y pone, a ver, esto es lo más importante que vamos a ver en la clase. Tenemos que tener en claro para qué voy a utilizar ese recurso y cómo lo voy a utilizar. El PowerPoint es un recurso hecho para presentaciones. Es decir, donde yo veo en el PowerPoint la frase y yo complemento con mi explicación lo que quiero dar. Si voy a tener un PowerPoint y me voy a poner a leer delante de los chicos, es una pérdida de tiempo. Ellos también saben leer. Lo estratégico es que Jorge Rivera empieza a explicar su PowerPoint y ahí está la frase precisa, pero él complementa, él incentiva, él aclara más con su intervención. Entonces, cuando preparemos una presentación, tengamos en cuenta entre menos es más y también tengamos en cuenta algo. Cuando yo preparo material para mis estudiantes, todo lo que yo quiero transmitirles a ellos voy a tener soporte a través de la línea gráfica. Cuando Francisco les quiere explicar a los estudiantes algo y pone una frase y hay dos palabritas en negrilla, ¿qué les está diciendo con esas palabritas? Esto es lo importante. Cuando Carlos Javier organiza una infografía y les pone un parrafito con resaltador, ¿qué está diciendo con ese resaltador? Esto es lo vital en esta clase. Pero, ¿qué pasa si yo preparo una presentación y tengo un título en rojo, la primera línea con negrilla, la tercera subrayada y la cuarta con resaltador? Entonces, el estudiante se queda con, y de aquí, ¿qué es lo más importante? ¿No es cierto? Entonces, cuando generemos nuestro material, tenemos que ser súper selectivos. Esto es lo más importante de la clase y aquí está el plus. Con esto te voy a orientar para que estudies. Entonces, si yo le quiero generar este material a mi estudiante y resulta que empiezo a poner una presentación de 40 láminas. ¿Van a leer los chicos las 40 láminas? No, ¿no es cierto? ¿Van a ver un video de 45, 50 minutos? No. Nosotros hemos levantado un estudio con el Centro de Educación Virtual en unas dos instituciones. Los chicos, a partir del minuto 3, empiezan a bajar. Entonces, si yo genero un material bien bonito de 15, 20 minutos, no voy a cumplir. Tengo que buscar diferentes recursos que me ayuden a que esta comunicación se consolide y sea mucho más efectiva. Querido Jorge, tenías una preguntita. Después le toca a Janet. Sí. En fin, una de las cosas importantes es relevar para qué va a servir lo que le estamos enseñando al estudiante. Para que el aprendizaje sea significativo, porque si no, esa es una de las características del aprendizaje significativo. Otra de las cosas que les agradezco, estoy usando una estrategia de glosarios, pero gráficos. Ah, buen punto. Súper buen punto. Póngame en una imagen y descríbame en el concepto, porque estoy usando varios sentidos, como dices tú, Nancy. Perfecto. Es muy buena estrategia, me está funcionando bien con los de décimo semestre. Y la otra era una inquietud que se produjo con un acabado el año anterior. ¿Es posible en una aula virtual manejar varias materias, varios contenidos o es más recomendable separar? Porque en mi aula virtual yo tengo mis contenidos, tengo desarrollada mi estrategia y todo. Pero me dicen que voy a compartir con materias que no tienen que ver con la mía. ¿Eso es pedagógico? Ya, perfecto. Muchas gracias. Voy a enfatizar lo que mencionabas tú ahorita, querido Jorge. Tener una aula virtual significa tener un espacio totalmente diferente a un repositorio. Cada recurso que pongamos en el aula debe tener un sentido. O sea, si ustedes ponen todas las materias que ustedes están dando, queridos compañeros, existen en internet. Todas. Entonces, la diferencia va a ser que el estudiante que entra al aula, Diego Villacrés, pueda decir, esta lectura es la mejor. El estudiante que entra al aula de Matías pueda ver, ah, este ejercicio es el mejor. O sea, que nosotros seleccionemos los recursos para nuestros estudiantes y no pongamos todo. No repositorios, material seleccionado, porque el estudiante puede tener acceso a todo a través del internet. Pero cuando entre a nuestra aula que vea el mejor material seleccionado. Del segundo punto que mencionabas, querido Jorge, hacerles a los chicos dibujar. La lúdica es un recurso de aprendizaje para todos los seres humanos. No solo los niños chiquitos necesitan jugar y reírse mientras están aprendiendo. Los seres humanos en general aprendemos mejor donde nos sentimos mejor. Entonces, si tenemos el dibujo, implica muchísimos sentidos, pero también significa análisis, inducción, deducción, creatividad. Son varios procesos intelectuales que, ¿qué van a hacer con tus alumnos, querido Jorge? Consolidar el aprendizaje. Sí, si yo le digo, por ejemplo, yo que sé, a Adri, puedes hacer un dibujo de lo que significa libidinoso o psicalíptico. Entonces, para que Adri me pueda dar el dibujo, tiene que entender qué significa psicalíptico. Entonces, cuando ya le explico psicalíptico es esto, ya dice, ah, ahorita sí te puedo hacer un dibujo porque entendí y puedo crear. O sea, es el proceso completo de aprendizaje, inducción y proyección. Entonces, si lo hacemos a los chicos hacer un mapa mental, hacer una infografía, hacer un gráfico, un símbolo que represente lo que acaba de aprender, intelectualmente es mucho más el trabajo que van a tener que hacer y de paso se divierten. El dibujo y la lúdica son elementos súper importantes. Y el tercer punto que mencionabas, querido Jorge, he visto hablas virtuales donde hay 16 módulos de materias diferentes. Entonces, lo importante es la organización. A ver, en esta sección está mi curso y en mi curso están estos elementos. Esta secuencia está esta organización. Entonces, va a depender mucho de la organización del aula y si quiero comprometerme, querido Jorge, si vas a trabajar con varios profesores, contáctate con nosotros para hacer una división muy organizada de tu aula para que no tengan inconvenientes. Sí, que los chicos sepan a qué sección entran a tu clase y que está todo ahí organizado para poder apoyarte en el centro de educación virtual. Está sin audio, querido Jorge. El problema es cómo manejas los calificadores. Sí, ahí tenemos que hacer división de libretos. Ahí sí tenemos que lidarte nosotros desde la parte técnica. Ok, ok. Ya, perfecto. Un gusto. Querida Janet, ¿quienías un comentario? Sí, Nancy. Mi pregunta es, cuando a pesar de todas las condiciones y todo, en alguna clase la red está muy mala, se te empieza a caer, ¿cómo manejas eso con los estudiantes? O en la casa están conectados todos justo a esa hora porque otro tiene un examen, porque entonces tu conexión es muy mala. ¿Cómo lo manejas para que sea óptimo el tiempo y aunque sea la clase más corta, logres objetivos con estas dificultades? ¿Cómo sales de ese tema? Sí, cuando tenemos demasiada intermitencia, es vano que tratemos de estar conectados porque no lo vamos a lograr. Entonces, lo que yo siempre les he recomendado a los profes es que tengamos un plan A, un plan B y un plan C. Entonces, me invento, querida Janet, si tú tienes un grupo de 40 estudiantes y resulta que el problema es contigo, por más que intentes, si tu internet está mal, los chicos van a estar 40 minutos sin poder escucharte ni entenderte. Eso, inclusive, altera mucho. Recuerden, el aprendizaje es un proceso humano, químico, biológico. Si yo empiezo a estar estresado porque no te escucho, porque vas a hacer una evaluación, este estrés es un elemento fundamental para no poder aprender. ¿Sí? Cuando nos ponemos en situación de estrés, no es posible el aprendizaje porque nuestro cuerpo va a reaccionar para estar listos simplemente para una reacción. Si, por ejemplo, yo qué sé, Pati Granja, estás caminando en la noche para tu casa y estás en un callejón oscuro, sin luces y ves dos hombres atrás tuyo, grandotes, que empiezan a caminar, Pati ya no empieza a ver a los alrededores. Su cuerpo automáticamente empieza a generar adrenalina para dar fuerza, fíjense ustedes, a los brazos y a las piernas. ¿Para qué? Para correr o para defenderse. Es una reacción física. Cuando es una reacción producida por el estrés, cuando estamos en una videoconferencia y se va la señal, yo entro y salgo y les digo, pero tienen un trabajo y van a hacer un trabajo en grupo, los chicos se ponen en reacción de estrés. Ya no hay posibilidad de aprendizaje. Entonces hay que tener el plan A, el plan B y el plan C. A ver, chicos, si es un problema mío, voy a intentar conectarme nuevamente en 15 minutos o reagendamos esta reunión, porque es imposible que con intermitencias desde la clase. Plan B, si es problema de los estudiantes, no te preocupes, voy a continuar con la clase, puedes ver el video y hacer esta actividad de recuperación. Sí. Y plan C, si de pronto la señal está, me acuerdo que en el mes de, en septiembre me parece, hubo intermitencias en todo el país. Cayó, cayó NEF Live y tanta cosa. Entonces hay a los estudiantes que les dije, voy a mandar yo la grabación, vamos a hacer un foro de recuperación y vamos a ver si la próxima semana está mejor para el siguiente encuentro. Entonces, lo más importante para nuestros estudiantes es que tengan espacios organizados. Si yo empiezo clases el siguiente semestre y se me va la luz y los chicos no tienen un lineamiento, una política, una referencia de qué hacer cuando no me puedo conectar, empieza la avalancha de mails. Y te van a llegar 50, 70 mails, quejas al coordinador, la profesora no apareció. Entonces lo más importante es tener el espacio de aprendizaje organizado y con políticas claras. Empezamos el siguiente semestre, querido Harold, tiene sus políticas. Chicos, aquí está lo que vamos a hacer. Si está mal el internet, si se perdió un examen, si tienen problemas con esto, este otro y lo otro, para que los chicos sepan cómo reaccionar frente a diferentes situaciones. Cuando yo estoy en una aula presencial, yo puedo acercarme al profe Guillermo Real, que al final de la clase decirle, profe, la próxima semana tenemos esto, porque le veo a él en la clase presencial. En la clase en línea, ¿qué necesito? Prever esto y dar lineamientos claros a mis estudiantes al inicio del semestre. Recuerden que es importante dar lineamientos no solamente para mejorar la comunicación, sino también para evitar inconvenientes. Cuando empiecen clases, Pablito Pozo les va a decir a sus estudiantes, todos los deberes y trabajos se emanan a través de la plataforma. No recibo trabajos a través de mail personal. Entonces los alumnos de Pablito van a saber, bueno, ¿pero por qué? Porque cuando un estudiante le dice, profe, Pablito, yo sí le envié el deber. Y tú dices, pero no tengo, no, le juro que sí le envié. Pablito me llama a mí, centro de educación virtual. Mandó, no mandó el deber del estudiante. Nosotros entramos en nuestra plataforma y decimos, sí, Pablito, sí envió, aquí está. Pero si el estudiante le manda el deber por Gmail, yo no puedo entrar a la plataforma de Gmail a verificar eso. Entonces, estudiantes, por favor, todos los deberes trabajos únicamente por la plataforma. Cuando nosotros damos ese tipo de lineamientos a los chicos, ellos ya saben a qué atenerse. Si, por ejemplo, yo que sé, Mario les dice a los estudiantes, por favor, me mandan los deberes y voy a pasar filtro de similitud turnitín a todos los deberes. Más del 25% se considera plagio, por favor, tengan cuidado con eso. Cuando Mario les dice eso al principio, los chicos van a aprender y van a tener claro qué hay que hacer. Pero si yo les paso el filtro de una sola, les bajo puntos, ¿qué voy a tener con los chicos? Pero sobre todo, voy a incumplir el proceso educativo. En educación, primero enseño, doy las reglas, doy las herramientas y después voy evaluando. Entonces, fíjense ustedes, todas estas reglas son súper importantes para tener en claro cuáles son las reglas de juego con los estudiantes y mejorar así también los procesos de comunicación. Querido Jorge, ¿tenías alguna pregunta? ¿O te quedó la manito alzada? Quedó la mano alzada. La mano alzada, perfecto, sí. Entonces, fíjense ustedes, consideremos los espacios de comunicación no únicamente cuando estoy encontrándome con mis estudiantes, sino también cuando estoy generando materiales, actividades, recursos para ellos. Al inicio del semestre es una inversión un poquito fuerte de tiempo, pero es importante, es vital. Cuando Julio les pone a los chicos, foro académico, nos quedan cinco preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando Julio les dice, foro sobre este tema, sobre tantos puntos, tal día, hasta tal fecha y con estas indicaciones solventó todas las inquietudes. Me parece que Francisco ya colocó en nuestro sitio web, en su aula, colocó un formato de cómo generar o cuáles serían los mínimos para un foro, para una videoconferencia, políticas. Eso les va a servir muchísimo para que los chicos no se pierdan, para que tengan herramientas. Las primeras semanas de clase, queridos compañeros, van a ser súper importantes para ustedes, porque lejos de tener problemas con la parte académica, ustedes van a tener problemas con el hábito de aprendizaje del estudiante. Van a tener llamadas de estudiantes, este, profe José Julio, ¿y dónde dejo el deber? ¿Y cómo subo el deber? O sea, ya no es el tema académico de la materia de José Julio, es el procedimiento. Entonces, hay que prepararnos para que los estudiantes puedan hacer eso de manera práctica y de manera adecuada. Cuando José Julio les dice, chicos, tienen que subir un deber, por si acasito. En la página del Centro de Educación Virtual están los virtuales, los tutoriales, perdón, de cómo se suben los deberes, de cómo se entregan las actividades. Este tipo de información les va a apoyar a los estudiantes y va a facilitar que el proceso educativo fluya de mejor manera. Sí. Solamente para ir cerrando el tema, no sé si tenemos alguna inquietud. Les recuerdo, comunicación adecuada a través de la videoconferencia, comunicación adecuada en los recursos y en las actividades que ponemos en el aula y comunicación adecuada con unas buenas políticas o reglas de mi aula con mis estudiantes. Eso debe ser al principio del semestre. Cuando empecemos, yo no sé, de pronto Marcelo Lujer les va a decir a los chicos, nos podemos comunicar también por WhatsApp, vamos a crear un grupo. Entonces, aquí está el enlace para crear un grupo. De pronto, yo que sé, Katia Romoleros me dice, Nancy, yo no me manejo bien con los grupos, así que yo voy a hacer que el presidente del grupo tenga un grupo de chat y yo me contacto únicamente con el presidente. O de pronto, yo que sé, Julio Galarraga me dice, Nancy, yo no soy muy fanático de los teléfonos ni nada, así que yo siempre voy a colocar las instrucciones semanalmente en nuestra aula virtual. El medio que ustedes elijan, pero tiene que haber siempre varios medios para estar en contacto con los estudiantes. Sí, yo creo que con esta aclaratoria hemos tocado ya la parte de comunicación. Simplemente les quiero aclarar, por favor, la próxima semana vamos a tener un tema de la parte técnica y la semana 8 no hay clases. La semana 8 todos los tutores van a estar listos para que nos contacten y nos digan, por ejemplo, yo que sé, que me diga, este, Julio Bravo, que me diga, Nancy, tengo problemas con este deber de los foros que ya mandé. ¿Nos podemos reunir un ratito? O que Patricia Granja nos diga, este, ¿saben qué? Tuvo un problema con esta actividad. ¿Cuándo me pueden atender? En la semana 8 vamos a estar dando tutorías directas y los compañeros que no necesiten tutorías, pues simplemente completar todas las actividades, deberes y todo listos para finalizar el semestre, para finalizar el curso, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Tengo una preguntita de Freud Cáceres. Sí, a mí me gustaría que un poco nos comentes situaciones, por ejemplo, tú nos manifiestas de ejemplos sobre que los chicos quizás no saben dónde mandar los deberes o que si uno da malas indicaciones al profesor le llueven 500 emails. La verdad a mí no me ha pasado nunca eso. Tengo chicos que son de séptimo nivel. Ah, ya tienen su experiencia en plataforma. Entonces ya tienen experiencia. Dos, me toca dar al último de la clase. O sea que, claro, ya pasaron por otros profesores que ya si se equivocaron con ellos van a decir, bueno, con este no me voy a equivocar porque ya voy aprendiendo. Entonces lo que sí he notado es que, y me pasaba en presencial, ¿no? Yo daba la última hora y ya los chicos llegaban fundidos. Y algunos, bueno, ahora sí les digo que una de las ventajas de la pandemia es que comen en casa rico y comida de casa y de mamá, que eso no podían hacer antes en la universidad. Entonces ahí se ríen, se sonríen porque es la verdad, ¿no? Pero sin embargo a veces llegan fundidos. Entonces me toca romper ese, eso, ¿no? Ese cansancio. Y por más que les hacemos las clases amenas, mi materia es práctica y he tratado de emigrar, o sea, lo práctico a un poco teórico y que sea más lúdico porque si no se van a terminar de aburrir en la clase. Pero claro, justo es romper ese tema de los últimos profesores, de las últimas horas reciben estudiantes cansados. Claro, o los que les toca después de almuerzo también están en desventaja. También. Entonces ahí cómo rompemos. Yo tengo mis estrategias, pero me gustaría que tú nos puedas compartir algunas situaciones. Perfecto. Ahí te comento, querido Freud, el cerebro, a ver, necesita condiciones físicas también para aprender. Entonces no basta con que yo esté atendiendo parado aquí frente a la cámara, porque si no tengo una buena oxigenación, si no tengo un buen movimiento, una buena circulación, tampoco voy a tener condiciones físicas para poder aprender. Entonces les decía hace un momentito que es importante observar. Cuando Chayarín está dando clases y les veo a los chicos que empiezan a ponerse así o que ya no se mueven, que se quedan así medios estáticos, ya me están diciendo que no están concentrándose. Yo necesito, igualito que en una clase presencial, yo estaba dando clases en maestría, el semestre anterior les decía a los chicos, a ver, cinco minutitos. Se levantan todos, me traen una tacita de agua y nos ponemos a hacer un brindis con agüita aquí, pero quiero verles a todos tomando agua. Entonces los chicos se paraban y iban a traer. Era un receso de tres minutos, pero el hecho de pararse, de ir a buscar agua, de sentarse nuevamente, ya es agilitar nuevamente la circulación. Los seres humanos tenemos tiempos de concentración súper cortos, súper cortos. A veces somos optimistas y pensamos que los estudiantes 15, 20 minutos nos están atendiendo. Por naturaleza nos distraemos. Entonces es importante llamar esa atención y buscar que los estudiantes estén aprendiendo, pero para eso necesito que esto esté funcionando. El cerebro consume 20% de energía del cuerpo. Entonces cuando no han comido bien, cuando están sentados mucho tiempo, cuando no se mueven mucho, la circulación empieza a bajar y eso también funciona más lento. Entonces aprenden con muchas mayores dificultades. Cuando yo le digo al estudiante, se paran un ratito, van a tomar agua y regresamos. O tenía una profesora de inglés que me fascinaba que nos contaba que les decía a los chicos, a ver, me van a poner la respuesta todos en un papelito negro. No tengo, vayan a buscar un papelito negro ahorita o en una funda de ni se cuantito o en una etiqueta. O sea, les decía a los chicos que se paren a buscar para que puedan presentar la respuesta. Y les decía, yo les califico a todos, pero necesito ver la respuesta en el papelito y para que los chicos regresen con el papelito tenían que prender cámaras. Entonces me decía al principio complicado porque nadie prendía cámaras, pero cuando les decía que había la calificación con la nota que tenían que poner en el papelito negro, en la cinta o en lo que sea, se prendían todas las cámaras. Entonces, fíjense ustedes, son recursos lúdicos de juego, de movimiento que son importantes, les insisto, no solamente para los niños pequeños, sino para todos los seres humanos. Con el principio de que yo necesito moverme para agilizar la circulación y que llegue más oxígeno aquí para que los estudiantes puedan aprender. Los estudiantes que llegan después de almuerzo, el organismo empieza a poner casi toda la energía en el estómago para la digestión. Entonces, también baja la circulación y menos oxígeno aquí, empiezan a bostezar, a dormirse. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el movimiento. A ver, ¿se van a parar? Por favor, vamos a ver exposiciones en grupo, pero se paran para que veamos al grupo, o sea, estrategias didácticas para que los estudiantes tengan movimiento y no estén solamente sentados mirando a la pantalla. Esa es una de las recomendaciones que todo ha querido Freud. Tengo una preguntita más de Catalina. ¿Qué? Catalina, ¿sí nos escuchas? Sí, sí, sí. Ya, eso, perfecto. Después le damos la palabra a Adi para que nos comparta una opción. A ver, Catalina, te escuchamos. Bueno, primero, rapidito, un lindo año. Muchas gracias. No sé si tal vez las personas tendrán el problema que yo necesito ver los videos, repetirme el video para entender bien las tareas. Entonces, los videos, las videoconferencias que hemos tenido nosotros en todas estas semanas van a quedar grabadas. Por si acaso me toca nuevamente ver. Sí, sí, querida Catalina. Están todas las grabaciones en todas las semanas. La de hoy se va a subir el día de mañana. Entonces, si quieres revisar... ...permanecerían en la plataforma. Van a quedar solamente hasta fines de febrero, porque a fines de febrero vamos a hacer nuevamente... ...vamos a borrar todo y a guardar todo el semestre anterior y ahí se van las grabaciones. Pero recuerda que tienes videos tutoriales de todo en nuestro sitio web y que también tienes tutores con los cuales puedes contactar independientemente de que ya terminemos clases para poder apoyarte, ¿sí? Ya, ya, ya. Muchísimas gracias. Un gusto. Adri, ¿quieres compartir con nosotros tu experiencia? Sí, les iba a compartir algo. Saludes desde Colombia. Una de las cosas que aprendí en el Tecnológico de Monterrey dando clases y siendo estudiante virtual es que, no sé, obviamente basados en tu metodología o en lo que mencionabas, mejor dicho, que el cerebro consume prácticamente el 80% de la energía. El 20%. Ah, bueno. El 20% de la energía. Consume en virtualidad mucho más de eso. En el TEC de Monterrey lo que hacemos son pausas cada hora de cinco minutos. Entonces, la clase va de corrido, sobre todo en maestría, pues que es el nivel que yo doy, que pueden ser incluso clases de tres, cuatro, cinco o hasta seis horas. Entonces, se da la clase corrida, se para, incluso a veces la parada, o lo que yo hago son diez minutos. Terminamos esos diez minutos, volvemos y retomamos a la siguiente hora, otros diez minutos. Cada hora son diez pausas, precisamente para generar el tiempo de descanso. Al principio, los estudiantes me decían, Adri, ¿estás loca? Pues esas pausas van a estar cortadas, pero cuando ya uno lo practica, es la forma más efectiva de dar continuidad a una clase para que no, digamos, el desgaste no sea tan alto en pantalla. Perfecto. Muchas gracias, Adri. Es una súper buena estrategia. Les insisto, cada grupo es una estructura social diferente. Entonces, la recomendación que nos ha dado Adri, o las actividades que ha hecho Freud, son recomendaciones que tenemos que ir tratando, intentando con nuestros grupos. Tenía, yo tenía un profesor, me acuerdo que ahorita en la Universidad del Profesor Agred, hasta ahora me acuerdo de eso que se hace hace más de muchísimos años, el profesor llegaba a la clase presencial, se sentaba frente al grupo y nos decía, a ver, chicos, vamos a ver el día de hoy. El profesor hablaba dos horas, cuarenta y cinco minutos seguidas. Y créanme que todos éramos boquiabiertos, escuchando lo que hablaba del profesor. Era increíble. O sea, no había ni siquiera mucho lenguaje corporal, pero todas las cosas que nos decía, las experiencias de tono de voz, era increíble en esas clases. Pero también he visto otras clases donde hay profes que se desesperan haciendo videos, presentaciones, que se mueven por aquí, que hacen trabajos, y los grupos no reaccionan. Entonces, tenemos que ir midiendo. Cada grupo es un universo diferente. Yo les hacía la comparación con unos compañeros también en inglés. Entonces, primer nivel, los mismos materiales, profesor, paralelo A, paralelo B, y la tradición totalmente diferente de los chicos. Por eso es importante que nosotros sigamos midiendo, que conozcamos con quién trabajamos. Les di esta recomendación al inicio del curso, pero voy a volver a hacer el día de hoy. Que conozcamos con quién trabajamos. Empecemos primer día de clases y que de pronto ahí tengamos la opción de que Carlitos Andrade les diga a los chicos, por favor, todos envíenme en un mini currículum de cinco puntos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Quiénes quieren ser? Solo conozcamos con quién vamos a trabajar para poder así tener una mejor comunicación, un mejor contacto con nuestros estudiantes. Sí, cuando me hizo recordar algo, Adri, ahorita con su recomendación. Cuando nosotros trabajamos con estudiantes, manejemos bien el tiempo para que así tomemos un punto vital, que es el cierre del curso. Yo doy la clase, explico, hago los ejercicios, tengo que tener un espacio chiquito donde yo pueda retroalimentar a los chicos o que simplemente pueda fundamentar. Expliqué la clase, entendieron, perfecto, vamos a hacer nuevamente un grupo de trabajo o vamos a poner por chat una idea principal de lo que aprendimos hoy o vamos a hacer alguna actividad que me permita reforzar y tener bien claro que lo que vi el día de hoy sí se aprendió. Entonces, organicemos bien el tiempo, utilicemos buenas herramientas de comunicación y sin duda esto nos va a permitir a trabajar mejor con nuestros estudiantes. Sí, vamos con la partecita técnica. Como siempre, les recomiendo la clase es hasta las 7 de la noche. Los compañeros que quieran quedarse con nosotros, genial. Los que no, va a quedar la grabación con toda la explicación completa también en el aula. Sí, te doy el paso, Gavita. Gracias, Nancita. ¿Puedo decir algo? Ay, perdón, Fernando. No te da más. Ahorita te digo, perdóname. Te escuchamos. Es un reto porque existe ahora con las redes sociales, el WhatsApp, existe mucha información y si es que ya hay que abandonar lo magistral y hay que hacer un trabajo colaborativo y la interacción, la participación, el trabajo de grupos, porque el profe puede poner los materiales, las exposiciones, los videos, hacer las preguntas, las explicaciones, pero mantener la atención incorporando algunas sugerencias como las pausas, ¿no es cierto? Pero a pesar de ello, el estudiante o algún grupo o alguna proporción puede estar por otro lado, es decir, haciendo otras cosas que no están siguiendo el hilo, ¿no? Y entonces, tiene que ser muy interactivo, tiene que salir productos, tiene que trabajar, por ejemplo, hacer, yo busco, tengo frecuentemente dos horas de clase y entonces la segunda hora es un trabajo de revisión bibliográfica, de búsqueda de artículos a través de algún tema o algún problema y se hace una plenaria en la cual van participando y van presentando los hallazgos, ¿no? Y trabajando en grupos, dividiéndoles, haciendo cuatro o cinco salas para hacer el trabajo y haciendo un seguimiento cada vez las clarificaciones y entonces creo que es muy importante buscar esa actividad muy activa porque esa participación, de no ser así, si el profesor básicamente o 80% o 90% da la clase, entre comillas, da la clase, la posibilidad de que el estudiante esté pensando en otra cosa, por lo menos un segmento, es bastante alto. Es bastante alto. La necesidad, yo les hago hacer búsquedas bibliográficas, a veces no hay información, se meten a los bancos de información y deben presentar el producto. Cada grupo tiene siete minutos para presentar los hallazgos sobre cuatro actividades diferentes. Entonces hay una plenaria y entonces ahí participan todos y ahí se monitorea. y es súper importante, muchas gracias querido Fernando porque me haces caer en cuenta de una pregunta que tuvimos la clase anterior. Una profe me decía es que tengo cuatro horas, ¿cuánto material preparo? O sea, las horas que tenemos con los estudiantes de videoconferencia no significa que son horas en las que yo voy a estar hablando, sino que como mencionaba Fernando, puedo hacer trabajos en grupo, presentaciones, o sea, es un proceso educativo donde sí tengo que tener en claro que es un espacio de oro para aclarar dudas. Es un espacio de oro para dejar todo lo que de pronto pueda generar dificultades a los estudiantes muy claro. Pero eso también lo puedo conseguir a través de presentaciones de grupo, de actividades, en clases presenciales, estando hombro a hombro con nuestros estudiantes a veces están volando. En un ambiente virtual también puede ocurrir lo mismo, por eso tenemos que buscar diferentes alternativas, establecer buenos parámetros de comunicación. Cosas sencillitas, como por ejemplo, cuando estamos hablando con nuestros estudiantes, ver a la cámara y no ver a la pantalla son puntos importantes. Porque ahí yo tengo un contacto visual con mis estudiantes. Entonces, tomar en cuenta todas estas recomendaciones, las actividades que nos acaba de recomendar Fernando, las de Adri, nos van a permitir algo muy importante, ir experimentando y aprendiendo como profesores cómo puedo llegar mejor con mis estudiantes. Sí. Muchas gracias, Fernando. Gavita, ahora sí te paso. Listo, Nancita. Entonces, bueno, para esta semana, luego de desearles, creo que ya les hemos deseado un lindo año por todos lados, pero aprovecho para volverles a desear que cada día de este año pues esté lleno de bendiciones. Para esta semana tenemos dos tareitas importantes. La primera es que vamos a practicar con revistas digitales. Entonces, hemos propuesto dos herramientas para las revistas digitales, Flip Snack y Isu. Entonces, yo voy a trabajar hoy con Isu que es una de las opciones, ustedes pueden usar cualquiera para poderla desarrollar. y luego pues tenemos que crear un libro, una lección y una wiki que son herramientas muy entretenidas de Moodle y vamos a verlas ahora. Entonces, voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Me cuentan si es visible, por favor? Sí, perfecto. Voy a comenzar por irme a Flip Snack, ¿sí? por irme perdón a lo que son pizarras en nuestra revista digital y para eso pues está el isu.com, ¿sí? isu.com es una herramienta donde podemos convertir en digital nuestros libros, tiene una versión gratuita, una versión pagada, la versión gratuita es suficiente, entonces vamos a trabajarla para el curso, ¿sí? con esta versión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para eso nosotros debemos tener ya listo nuestro material siempre, entonces yo lo que he hecho es tener, hice una presentación en PowerPoint vacía y lo que tengo son las plantillas de la presentación de PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes tendrían ya su materia lista, la tarea pide unas cinco diapositivas o cinco páginas sobre un tema concreto, lean muy bien la instrucción, entonces una vez que ustedes han trabajado esta tarea, ingresamos a isu.com y creamos una cuenta, así ustedes pueden crearla desde su propio correo, pueden crearla ingresando los datos y cuando han creado la cuenta van a estar en este entorno, ¿sí? Entonces acá tenemos la opción de subir, ¿sí? Vamos a ir a subir y nos permite seleccionar nuestros archivos desde Dropbox, desde el computador o desde Drive o arrastrarlo igual que en Moodle, en este caso yo como lo tengo aquí a la manito, lo que voy a hacer es arrastrar con un clic sostenido, aplasto el ratoncito y lo arrastro, lo arrastro, lo arrastro hasta que suba y le espero que suba. Sí, mientras va subiendo yo puedo ir llenando los detalles, voy a poner que este es un modelo de presentación, ¿verdad? Y voy a ir colocando una breve descripción, en este caso pues voy a colocar exactamente lo mismo, voy a seleccionar qué tipo de trabajo estamos haciendo, en nuestro caso pues es una revista lo que les estamos pidiendo, ¿verdad? Luego las otras opciones las vamos a dejar por defecto, pero hay una que es súper importante, ustedes tienen que ver que esté público, ¿sí? Si este enlace no está público, está en cualquiera de las otras opciones, yo no lo voy a poder ver, por lo tanto no voy a poder evaluar, entonces esto es muy importante con todos los recursos que usen, con Google, con Office 365, con YouTube, con Genialy, siempre tenemos que verificar que la opción público esté habilitada y pues una vez que está lista, ¿no es cierto? Ya me da la opción de publicar, entonces voy a publicar y les va a aparecer esta imagen, ¿qué les recomiendo yo? Para confirmar, confirmar que ustedes pueden ver, dice veamos este ISO en vivo, ustedes le dan click ahí, va a aparecer su presentación ya en una página, ¿sí? Aquí está la presentación y lo que ustedes van a hacer es copiarme este enlace, ¿sí? Eso les va a permitir asegurarse de que su, y su es público, porque le estoy enviando a que me muestre en una, en un espacio público, entonces, ahí con eso ustedes me envían este enlace a la, a la plataforma, es la única tarea que no está ahorita en aula de práctica, ¿sí? Entonces, esta sería la primera tarea. Pregunta sobre este, este recurso. Una charla ahí, Gavita Bella, ISO, es una herramienta súper interesante para que, por ejemplo, cuando tengamos, tengamos muchas lecturas, podemos poner nuestras presentaciones para que se vean como revistas digitales, se ve muy chévere para utilizar este recurso, fíjense ustedes, el estudiante da click y es como que la revista se abre, yo puedo poner gráficos, texto, diferente información, pero también puedo poner lecturas, entonces, yo con mis estudiantes, por ejemplo, desarrollábamos revistas digitales con todo lo que los chicos aprendían en el módulo y lo hacían a final, a un tipo revista y acabábamos con bibliotecas, por ejemplo, ya de los temas de clase con el diseño de los chicos, cuando ellos, cuando hablamos de ISO, hablamos de recursos que pueden ser utilizados por los estudiantes y también por ustedes, entonces, el objetivo ahora es que ustedes aprendan cómo utilizar ISO, para que de pronto Normita les diga a los estudiantes, en lugar de prueba me van a hacer una revista ISO de 10 láminas con lo más importante de la clase, ¿qué van a hacer los estudiantes de Normita? Seleccionar un título, un gráfico, ver, no pueden poner toda la información, tienen que resumir ese trabajo con el material, mientras yo tenga la claridad que entiendo el tema, puedo hacer eso, entonces, les estamos obligando a los chicos que revisen, que resumen, que induzcan, que deduzcan y eso también es fundamental para el aprendizaje, vamos a tener el mismo o mejor resultado que pedirles una prueba, la diferencia va a ser que nos voy a quedar con revistas digitales que se pueden compartir entre ellos para cuando tengan que evaluarse, ¿sí? Gracias, Gavita. Tengo Normita y Elizabeth. Sí, gracias. En la instrucción para esta tarea decía que hay que hacer un documento de cuatro carillas, eso significa al menos cuatro carillas de estas que nos están indicando ahora. Exacto, aquí están tres. Ya. Ya. Elizabeth. ¿Pueden los estudiantes imprimir esta información? Es muy lindo, se ve muy chévere, pero muchas veces las personas necesitamos imprimir para poder subrayar. ¿Este tipo de recurso nos permite imprimir la información? En la versión pagada. Gracias. ¿Sabes qué opción te doy ahí? Lo que sabíamos hacer con los estudiantes también es que puedes abrir el ISO en pantalla completa y hacer captura de imagen. Claro. Ahí también esa opción teníamos con los estudiantes. Gracias. Gaby, una preguntita. En el caso de eso de que tú trabajaste en PowerPoint, ¿las presentaciones podemos cogerlas también desde el Genially y ponerlas allá? No. Tienes que descargar la presentación y subirla en PDF. Ah, ya. Ya, chévere. Gracias. ¿Qué pasa? De pronto el ISO te da la opción de subir en PowerPoint pero el problema va a ser que suele desconfigurarse cuando ya presentas. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si van a usar PowerPoint o Word primero lo conviertan a PDF para que se mantenga el formato que ustedes le dieron y luego lo subimos a la digitalización. Listo. Entonces, ahora voy a cambiar la vida. Una preguntita. ¿Puede ser un poquito más de páginas? Claro, claro. Mínimo cinco. Ok, gracias. Sí, esa era la pregunta. ¿Puede ser algo en relación a las asignaturas que damos para un poco ir? En la instrucción te dice que debe ser sobre la temática que estamos tratando y precisamente sobre comunicación efectiva. Perdón, Gabriela, la instrucción dice mínimo cuatro. Mínimo cuatro. Ajá. Jorge. Si son en PDF ¿se supone que no pueden ser animadas o pueden ser animadas? Las revistas digitales no son animadas. Ok, gracias. Si tú ves son pantallitas que ya se vuelven un nuevo. Hay otros recursos que son súper interesantes para hacer animaciones que vamos a ver despuésito Canvas, este propio Genial y te permite hacer animaciones. Pero en este caso es más, es una herramienta que te permite solamente esta funcionalidad. Pero respondiendo también a una inquietud de otra compañera, ahorita les pedimos cuatro pero yo he visto compañeros que suben yo que sé 20, 30 artículos en este tipo de herramientas para que los chicos tengan como revistas para que puedan utilizar. Sayarina. Retomando una de las preguntas de una de las compañeras hace un momento, o sea, en el aula virtual por ejemplo nosotros tenemos acceso al material que ustedes han generado y entre otras cosas por ejemplo están las presentaciones de Geniality pero no se pueden descargar. Entonces, tengo dos dudas. Uno, cómo las suben y cómo setean la plataforma para que pueda verse integrado dentro de y no se abre en otra pantalla y luego cómo bloquean la posibilidad de descarga. Esto lo vemos en la próxima. Bueno, le quedo de duda porque claro, vuelve lo mismo, o sea, cómo descargar porque al igual que la compañera, existimos muchas personas y supongo que los chicos también que necesitamos esto de poder ahora les voy a mostrar el recurso del libro que sé si lo podemos imprimir. Estos recursos, algunos en la versión gratuita no te permiten descargar, en la versión pagada sí, pero en este caso esta revista va a ser solo como visualización y el tema de cómo incrustar Geniality y demás así para que se vean súper chéveres, eso lo vemos la próxima semana, es la última clase. Es una clasecita un poquito pesada porque es técnica y es codificación HTML pero vamos a dar la próxima semana. Entonces ahora Perdón Gabriela, eso de las perdón, Gabriela disculpe, eso de las infustaciones que dices son los que van, que se pueden poner dentro de los foros, ¿no es cierto? Pues se pueden poner ahí una lectura para que vayan directamente a esa lectura, ¿a eso se refiere? No, cuando hablo de infustaciones estamos hablando de, por ejemplo, cuando tú tienes en el módulo 9 tienes una pestañita que das clic y aquí te aparece la presentación. Ah, bueno. Ahí, ya, ya. No, ya. Ok. No, yo preguntaba a ellas otra porque esas también son interesantes que nos indique. Yo no he sabido que se podía incustar dentro de los foros, por ejemplo, para que se vayan, diré. Pero ustedes sí lo hacían cuando nos mandaban un foro, nos pusieron ahí unas lecturas y nosotros hacíamos clic ahí y nos íbamos a las lecturas. Con enlace. Eso. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Eso sí. Gabi, yo tengo una pregunta sobre valor didáctico de estos libros digitales comparando con un simple archivo PDF o simple archivo de PPT porque cómo surgen libros digitales convirtiendo PDF o PPT en el libro digital. De mi personal experiencia yo siempre prefiero leer un simple PPT o un simple PDF porque eso puedo, es más fácil para mí sacar notas, es más interactivo que un libro digital que solo puedes leer y no puedes hacer y moverse es un poco más difícil que en un archivo. Entonces, ¿cuál es valor agregado digamos de esta herramienta para el usuario no para la gente que lo prepara comparando con estas alternativas de PDF o PPT? Mira, para mí es una alternativa bastante útil. De hecho, si tú revisas el canal de ISU tienes cantidad de universidades, institutos que publican esta información es bastante de fácil acceso a través de los dispositivos móviles sobre todo al igual que un PDF pero a veces los PDFs que son muy pesados ya te sobrepasa la memoria del teléfono, te sobrepasa la memoria de tus archivos y ya no lo puedes leer. Por ejemplo, si ustedes cargan un PDF más allá de 10 megas en la plataforma no pueden porque la plataforma está restringida para 10 megas. Entonces, a través de estos otros repositorios te permite el que puedas ir observando esos procesos. Además, hay muchas instituciones que ya te redactan artículos científicos en revistas que están publicados en estos repositorios y tú puedes utilizarlos como método de consulta, no necesariamente crearlos sino compartirlos. Gracias. Ok. Como siempre nos vamos a activar edición para poder crear nuestro primer libro. Les cuento que a mí me gusta mucho este recurso de Moodle. Me gusta porque es bastante cómodo, nos optimiza mucho espacio, no consume muchos recursos en Moodle y nos permite combinar texto, audio, video, recursos como YouTube, Gineal y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me voy a añadir actividad o recurso y en este caso voy a seleccionar el libro. Un libro en Moodle pues es un libro, funciona igual que un libro y lo primero que hacemos es crear el contenedor como quien dice la portadita. Entonces, yo voy a poner aquí mi libro de práctica y si quiero pongo acá una descripción, puedo poner una imagen, en esta descripción se va a ver en todas las páginas del libro, es por eso que yo normalmente lo que coloco es el autor del libro para que se vea pues en todas las páginas que estoy redactando de mi libro. Luego tengo acá algunas opciones básicas como la apariencia, puede ser numerada o puede ser con viñetas o sangrado, yo prefiero que quede numérico para que el estudiante se pueda guiar paso a paso. Puedo poner una navegación con imágenes, texto o solo la tabla de contenido, en este caso le vamos a dejar imágenes como está, puedo personalizar los títulos, no voy a utilizar estas opciones. Las otras las voy a dejar como vienen por defecto, pero para verlas aquí me dice si es que se muestra o no, si es que le pongo una identificación, si es que quiero colocar alguna restricción de acceso, por ejemplo si voy a trabajar en foros y etiquetas o marcas que en este caso no vamos a utilizar. En lugar de poner guardar cambios y regresar al curso, en esta ocasión voy a poner guardar cambios y mostrar. Entonces inmediatamente en lugar de abrirse otro espacio lo que me va a llevar es a mi primer capítulo. En este punto ya voy a poder escribir mi libro. Este libro puede dividirse en capítulos y subcapítulos y cada hojita va a ser un capítulo. Eso es muy importante. Cada hoja es un capítulo, cada hoja es un subcapítulo. En este caso por una prueba yo voy a poner las vocales vamos a hacer que esta es una clase de las vocales y aquí yo puedo comenzar añadiendo contenido. Entonces yo en el contenido puedo poner un título utilizando primero las opciones directas de Moodle. Estoy poniendo las vocales con el modo título y puedo poner una pequeña introducción, puedo insertar alguna imagen si yo prefiero. En este caso voy a escoger alguna imagen que esté por aquí. Vamos a cogerle a este señor Koala. Voy a bajar a 100. Por ahí tengo un microfonito abierto. Sí, entonces he insertado una imagen. Esto ya lo hemos visto en otros espacios, ¿no es cierto? Inserté la imagen. Puedo, miren, puedo seleccionar un video de YouTube de mis archivos, puedo grabar un audio, así mismo inicio la grabación y digo bienvenidos, este es el libro de las vocales y así estoy complementando lo que está escrito con lo que está narrado. Pruebo la grabación para ver si me gusta y si está lista la adjunto. Entonces tengo texto, tengo imagen, tengo video, tengo audio y si deseo puedo grabarme un videito. Como estoy compartiendo pantalla, no me va a permitir usar la cámara para el recurso, pero basta con poner iniciar grabación y puedo dar mi bienvenida con un videito. Entonces una vez que yo ya he creado mi primer capítulo, aquí está, ya luego lo podemos dar unos estilitos y bueno, pero aquí está mi primer capítulo, puedo insertar los enlaces. Entonces por ejemplo digamos que yo quiero mandar un videito, lo que hago es por ejemplo copiar el enlace a YouTube o del espacio que ustedes deseen. ¿Cómo hago para insertar enlace? Lo marco, voy acá arriba a la opción de enlace y pongo el enlace. Entonces se crea el enlace. Puedo hacer con el mismo enlace de YouTube o puedo escribir haga clic aquí que es lo que se suele hacer en los foros, funciona de la misma manera, marco la palabra aquí y le inserto un enlace. Voy a poner el mismo YouTube y creo el enlace. y para que no se repita le voy a borrar este de acá arriba. Entonces ustedes ven que la palabra aquí ya se hace verdecita, ya me dice que hay un enlace y puedo guardar cambios. Aparece aquí mi primera página de libro con las opciones de audio, aquí me va a enviar ya el enlace y acá mi tablita de contenidos. Si yo quiero agregar una hojita y yo doy clic solo en este más, me aparece mi segunda mi segunda página, voy a poner video en este caso y lo que quiero ya no es enviarles el enlace del video, sino que quiero que el video me aparezca en esta hoja. Entonces voy a utilizar los códigos de incrustación que me funcionan en los libros. ¿Cómo incrusto en un libro? Bajo primero las opciones para que me dé más opciones y preparo el código. Aquí me cambian las letritas, estoy preparando para que algo se incruste. Voy al video que obviamente ya lo tengo seleccionado o puede ser en este caso un Genially, ¿sí? Yo tengo aquí información sobre las vocales en Genially, encontré un recurso que hizo alguien que me pareció interesante, entonces yo lo que hago es ir a estos tres puntitos y busco la opción de compartir. En compartir, si quiero, puedo tener el enlace o este mismo codiguito de incrustación. Yo lo copio, me voy a mi libro y pego ese código reemplazando a lo que me aparece. ¿Sí? Está ahí mi código, pongo guardar y mire, me aparece la segunda página, ¿sí? Le puse video pero ya le puse el Genially, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Por ejemplo, algunos libros los profesores hemos escaneado para que los estudiantes tengan el material. ¿Es posible hacer el deber en base a eso, al libro que realmente estamos usando en nuestros cursos? Sí, claro, la tarea sobre el libro, sí, claro, no hay problema. Voy a crear una hojita más, sí, en este caso. ¿Me permites un segundito, Gavita? Claro. Creo que es súper importante por la pregunta que nos hizo la compañera, cuando subamos libros completos al aula virtual, en el caso de que queramos hacerle, tenemos que tener en cuenta el uso de derechos. Entonces, en la mayor parte se liberaron miles de recursos en esta pandemia, pero es siempre importante que verifiquemos eso porque si se descarga el libro completo dentro del aula y este material no tiene permiso de uso, puede ser sujeto de una demanda para la universidad y para el profesor. Entonces, es mucho mejor, les recomendamos mucho, mucho, querida Eli, que por ejemplo, si yo tengo un libro, les ponga a los chicos el enlace donde pueden encontrar ese libro. Entonces, no estoy descargando el libro en la universidad, en la plataforma de la universidad, sino que estoy colocando un enlace y para que el estudiante utilice ese material, pues da el clic y sale de la plataforma y va al lugar donde va a encontrar ese libro completo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo escaneé el libro, físicamente el libro. Entonces, no, obviamente, no sé si tenga lo que tú me estás diciendo. Es una historia corta. Perfecto. La universidad tiene en la biblioteca un permiso especial para escanear ciertos libros. Entonces, si la universidad escanea y lo hacen ellos dentro de la biblioteca, tienen un permiso para hacerlo. Pero si como profesores simplemente descargamos completamente, podemos estar en riesgo de que sea material sin permiso de uso. No, yo sí hice eso. O sea, un libro que saqué de la biblioteca y yo lo escaneé. Sí, es mejor que le digas y la biblioteca te hace rápido, que lo escanee y que te dé el acceso a ti, porque con eso van a tener, ellos tienen ya un código de ingenios para hacer eso. Ok, gracias. Gracias, gracias. Sí. Ok. Una inquietud. Una inquietud, perdón. Esa modalidad más bien no sería de subirla en archivos si está el libro como tal y porque este recurso me parece como para ingeniarse, para ir articulando, etcétera, crear uno mismo, extractos o imágenes, etcétera, que le pueden servir. Entonces, es más útil de esa manera el uno. Y el otro, si voy a poner el link, voy a URL y pongo una URL como un recurso adicional, etcétera, como lo queramos llamar, para no desestimar la validez que tendría este recurso. Sí, muy buenas recomendaciones, querido. Sí, las dos son como, la idea de esta herramienta dentro de la plataforma de Muro es volverlo un poquito más dinámico, darle un poquito más de movimiento, pero si queremos, por ejemplo, un profesor de derecho me decía, es que tienen que leerse y esto no tiene decoración, tienen que leer eso. Entonces, lo que hacía el profesor es simplemente poner un PDF porque tenían que leer los chicos, pero siempre les hacíamos la recomendación, inclusive para leerse, necesita cierta calidad. Entonces, si ponemos ese PDF de nuestro tiempo que era medio chueco con gris a los lados, también se vuelve distractor. Entonces, buscar un bonito elemento que nos permita facilitar el proceso de lectura y obviamente, si es que son libros ya tomados en su totalidad, es mejor que salgan desde su propia fuente y no que estén descargados en la universidad. Gracias. Gracias. Por favor, está el video, en Genaly. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que no me quedó muy claro esta parte de intrustarlo. Ok, lo voy a hacer de nuevo justo con este PDF. Recuerden que yo les estoy dando la parte técnica y la idea es ver la diversidad de recursos que se pueden colocar en el libro, pero obviamente, este libro no es una copia del que ya tenemos, sino que puede ser una base, puede ser un resumen, es un recurso de creación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi Google Drive tengo mucha información sobre vocales, ¿no es cierto? Entonces, encontré este cuadernillo que está libre por aquí en internet, ¿no es cierto? y es un álbum de fotografías que a mí me gustaría que los estudiantes vayan revisando y trabajándolo en la clase. Entonces, cuando estoy en Google Drive, este es muy importante porque lo primero que hago es abrirlo, pero Google Drive y normalmente también OneDrive, el de Office 365, funcionan en dos momentos. Abro el recurso y luego voy a tener unos puntitos acá que me dice, abra en una nueva ventana. Entonces, tengo que hacer el segundo paso que es abrir en la nueva ventana para poder encontrar este código de incrustación. Miren, cuando le abro en una nueva ventana recién me sale el insertar elemento. Entonces, yo ahí lo copio y me aparece lo mismo que con Genially, un código que siempre empieza con el nombre de Iframe, ¿sí? Igual que Genially, cuando entramos a Genially, voy a los puntitos, ¿no es cierto? Busco en compartir y me voy a insertar, miren, empieza con Iframe y acá en Google, perdón, también en Iframe. Entonces, yo lo que hago es copiar este elemento, voy a mi libro, aquí le voy a poner PDF, ¿sí? y lo voy a copiar. Lo importante es que esté también disponible para todos, ¿no? Entonces, primero lo voy a copiar, lo voy a guardar cambios y siempre tengo que ver que esté libre. Entonces, aparece mi recurso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, este libro tiene ya varios elementos, tiene texto, tiene imagen, tiene audio, puedo agregar un recurso en Genially y así como agrego de Genially de cualquier herramienta que me ofrezca un código de incrustación, puedo agregar mis PDFs y puedo ir armando capítulos y subcapítulos. Si yo me doy cuenta que este no es un capítulo sino es parte del número 2, lo que tengo que hacer es convertirlo en subcapítulo. Entonces, me iré a editar, editar ajustes de este capítulo y, perdón, ahí me fui al, me fui al libro, me voy acá a esta opción donde tengo subir o bajar los capítulos o editar el capítulo. Me voy a editar, acá le pongo como subcapítulo y cuando guardo me aparece ya como subcapítulo, ¿sí? Si yo estoy trabajando en mi libro, lo estoy construyendo, no alcancé a que, a que, a que esté listo para que los estudiantes lo vean, pero solo esta paginita, pues puedo ir ocultando las páginas que yo desee y puedo ir mostrándolas cuando ya estén listas, ¿sí? Puedo crear añadiendo el más y puedo borrar las imágenes simplemente con el tachito que tenemos aquí de basura. Si me equivoqué y las vocales no es primero sino que va después del video, pues lo bajo y automáticamente se me baja, ¿sí? Asimismo, si ya me di cuenta que es un error, pues la subo y ya me queda el librito como yo estoy esperando, ¿sí? Esta es la forma en la que trabajamos con libro. Pregunta sobre libro porque a partir de este armamos una lección. ¿No? A la práctica. Normita. Yo quiero preguntar ¿cómo añadió el nuevo capítulo? Esa parte me salté, ¿no? No le... Voy a activar los ojitos para que aparezca otra vez la numeración. Quiero un capítulo más, solo hago un clic en el más de aquí. ¿Sí? Le haces un clic y aquí viene tercer capítulo. Y le pongo la información, el gráfico que desee, incluso puede usar los estilos que tenemos en la plataforma y hasta el tercer capítulo. ¿Sí? Aquí me aparece tercero. Ah, pero le puse como subcapítulo sin querer queriendo porque le di en el más en el subcapítulo. Entonces, voy a editar. Este ya no es subcapítulo, este es tercero y guardar. Y listo. ¿Sí? Si acaso, no me puse ahorita en el chat el tutorial. De tal manera, cuando usted ya tenga materiales completitos y ya quiere hacer el libro, tranquilamente ve el tutorial y ahí paso a paso va. Es un tutorial hecho exclusivamente en el ambiente de la universidad para que sea más fácil de hacerlo. Exacto. Y está también en el aula. Para la tarea, por favor, este libro debe tener al menos tres páginas. ¿Sí? Si no, no es libro. Si me va a presentar solo creadito el contenido con el título, pues no es libro. Entonces, por lo menos tres paginitas del libro. Así sea, carátula, una parte de contenido y la contraportada. No hay problema, pero al menos tres paginitas. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora voy a pasar a la lección. ¿Cuál es la diferencia entre el libro y la lección? El libro es un recurso consumible solamente. Yo lo leo, lo reviso, lo analizo y por ahí si le pongo algunas actividades interactivas, algo práctico, pero no es evaluable. ¿Sí? La lección me permite combinar las páginas del libro con preguntas que son autocalificables o calificables manualmente dentro de Moodle para yo poder poner una evaluación al estudiante al final de este ejercicio. ¿Cómo trabajo con una lección? Me voy así mismo a añadir una actividad. Ahora voy a buscar lección y agrego. Asimismo, creo primero el contenedor, voy a crearle como modelo de lección. aquí es muy importante que yo ponga las instrucciones. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? ¿Cuánto tiempo va a tener? ¿Cuántos intentos va a tener? Y demás. Entonces, aquí yo detallo las instrucciones. Acá tengo algunas opciones que la mayoría vienen por defecto, vamos a revisarlas. en apariencia le podemos cambiar para que sí aparezca una barra de progreso, para que sí aparezca el menú. Las dos están en no, pero podemos cambiarla. Yo de momento le voy a activar la barra de progreso y no el menú. La disponibilidad, al igual que en todas las actividades de Moodle, se da en el caso de que yo quiera que esta lección tenga una fecha de cierre. Como la que vimos en el módulo 2, tenía una fecha de cierre. Acá tenemos controles de flujo, yo normalmente las dejo por defecto, si es que el estudiante puede revisar, si es que puede trabajar en la pregunta, siempre las dejo con no. Y aquí ya depende de su decisión. Si ustedes quieren que el estudiante tenga un intento y se acabó la lección, pues le dejamos con uno. Si queremos que tenga más intentos, pues le podemos aumentar dos, tres, de los que nosotros deseamos. Yo lo voy a dejar con uno. Luego voy a poner una calificación, aquí también ya depende de lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? La calificación, la puntuación, en este caso la voy a dejar con 50 y no voy a topar las otras opciones, de la misma manera acá en los ajustes para ver si se muestra, si hay grupos o no, si quiero poner alguna restricción y las de etiqueta. De la misma manera que con el libro no voy a guardar y regresar al curso, sino a mostrar para que me permita ver la diferente navegación. Hasta aquí solo me han creado la cajita de la lección. Normalmente me saben mandar el deber hasta aquí, no, no es hasta aquí. ¿Qué es lo que me dice aquí? Recién me dice qué quiere hacer, como les decía, el libro, la lección es un tipo de libro que podemos agregar preguntas, entonces lo que vamos a hacer es crear páginas de contenido o añadir preguntas. Estas opciones son un poquito más avanzadas cuando ya tenemos un banco de preguntas y cómo randalizar ese banco de preguntas, entonces no las vamos a ver. Vamos a trabajar con las más sencillas que son crear contenidos y crear pregunta a pregunta. Entonces, lo primero que yo haría en mi lección, aunque puede ser al revés, puede ser que ustedes digan, yo voy a empezar con una pregunta y a partir de ahí el contenido, yo en este caso voy a crear un contenido, entonces voy a crear el contenido, recuerden que estábamos viendo las vocales, ¿sí? Entonces, puse las vocales y al igual que en el caso anterior puedo ponerles texto, puedo ponerles imagen, puedo incrustarles videos sobre las vocales, ¿sí? Acá tengo que poner una información sobre este contenido, cómo se llama, yo le voy a poner que este sea las vocales y acá me va a decir a dónde salta, ¿qué son estos saltos? Estos saltos me van a permitir controlar cómo avanza la lección. Entonces, si ahorita el estudiante solo leyó, lo más lógico es que no se quede en esta página, sino que cuando termine de leer se vaya a la página siguiente, ¿sí? Luego vamos a ver en la siguiente las otras opciones, ¿sí? Entonces, las demás las voy a dejar en este momento y voy a poner guardar. ¿Qué es lo que me aparece? Miren, dice, tú tienes una página que se llama Las Vocales, esta página es de contenido y cuando acaba de leer esta persona se va a la página siguiente. ¿Qué puedes hacer? Mover de arriba abajo tus páginas, editarlas, duplicarlas, ver cómo te quedan. Entonces, digo, bueno, voy a ver cómo me quedó. Miren, me sale así. Las Vocales y no veo nada más porque no tengo nada más. ¿No es cierto? Entonces, me voy a editar otra vez. Puedo borrarla si no me gusta y acá tengo la opción de seguir creando páginas. Cuando añado una página puedo añadir una de contenido si quiero más contenido o una de pregunta. En este caso voy a añadir una de pregunta. Las preguntas ustedes tienen pueden ser preguntas cerradas, sí, podemos tener emparejamiento, numérica, opción múltiple, respuesta verdadero y falso o preguntas abiertas como un tipo ensayo y una de respuesta corta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las abiertas uno tendrá que acabar la lección y calificar las manuales. Uno aumenta y las otras se califican automáticamente. Entonces, yo en este caso voy a poner una de verdadero y falso y voy a añadir la pregunta. Entonces, le voy a poner como título para no olvidarnos que esta es de verdadero o falso. Y el contenido va a ser la pregunta. Entonces, yo le voy a poner ¿Cuál es la primera vocal? ¿Sí? Y acá, como esta era de verdadero o falso. Pero, claro. Como esta era la primera, la respuesta va a ser la primera vocal es la A. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Respuesta correcta. Aquí le puedo poner una linda retroalimentación. y aquí viene el enlace. Como me contestó bien y ganó un punto, que yo estoy poniendo un punto, yo voy a permitir que si responde bien se vaya a la página siguiente. ¿Sí? Se vaya a la página siguiente porque aprobó. Ahora voy a poner la incorrecta. Voy a poner la primera vocal es la E y aquí le pongo no, es la A. ¿Sí? O le pongo alguna otra retroalimentación o no le pongo retroalimentación, pero le digo como te equivocaste, no le voy a poner retroalimentación, sino que le voy a decir que se vaya a la página de vocales para que vuelva a revisar el contenido y entonces sí vuelva a repetir las preguntas. ¿Sí? Estoy haciendo una navegación. Si contesta acertadamente pasa al siguiente contenido. Si contesta de forma errónea vuelve a revisar el contenido y entonces guardo la página. ¿Qué me dice aquí? Mire, ya me va indicando que esta puede ir a la página siguiente si contesta bien, ¿no es cierto? O se regresa si contesta mal. Voy a la siguiente, pongo añadir otra más de contenido. Y acá en el contenido pongo video y puedo incrustar el video viéndome a YouTube. Voy a compartir, busco dónde está el código de insertar, copio el código de insertar, igual que lo hice en el libro, activo el código y copio. Entonces, obviamente le puedo agregar una pequeña instrucción primero o al final que diga revise este video y luego responda a las siguientes preguntas, ¿no es cierto? Entonces, tengo aquí el contenido, aquí para no olvidarnos le voy a llamar a esta página video y le voy a decir que cuando acabe este video, ¿qué pasa? ¿Quiero más preguntas? ¿No quiero más preguntas? En este caso, como estamos haciendo solo un ejercicio, le voy a poner ya que es el fin de la lección. ¿Sí? Y guardo. Entonces, ¿qué voy a tener yo para mi tarea? Para mi tarea concretamente una página introductoria, una página de preguntas, una página de cierre mínimo. Pero si usted dice no, yo ya quiero trabajar de una vez con mi materia y quiero trabajar con una lección de las 20 preguntas, bueno, eso sí ya les dejo a su criterio, ¿sí? Pero mínimo, mínimo para esta tarea vamos a hacer tres paginitas de lección donde yo pueda visualizar al menos una página de contenido, al menos una página de pregunta y una página de cierre que puede ser, usted puede finalizar con las preguntas o puede finalizar con otra página de contenido, ¿sí? Como lo prefiera. Preguntas sobre la lección. Yo tengo una pregunta, Gaby. es en cuanto a sobre qué tema tenemos que hacer, aunque ya dijiste ahorita, ¿puede ser los temas que nosotros damos o algún tema específico? No, en este caso solo la revista digital es sobre un tema específico, las actividades de Moodle pueden ser sobre su materia misma, ¿sí? De acuerdo, gracias. Freud. Tengo una pregunta, cuando ponemos el contenido en el rol del profesor esa por defecto le asoma al estudiante en blanco, significa que el estudiante tiene que llenar un contenido de un número de 100 palabras o alguna cosa, más o menos es esto, entiendo que va por ahí, ¿no? Me voy a ir con el rol. O el contenido le creo yo como profesor. Tú creas el contenido. O sea, cuando hablo de una... ¿Qué va a hacer? ¿Esto lo va a responder verdadero o falso? Es que le puedes poner tú una pregunta tipo ensayo. Por ejemplo, esta le puse video, ¿verdad? Pero ya le puse fin de la lección. Vamos a poner que no es el fin de la lección, sino que le agrego una nueva página de pregunta. Y en este caso le voy a pedir que sobre esta pregunta él haga un ensayo. Sobre este video. Entonces, acá yo les pongo ensayo para que identifiquen la pregunta. Y acá le pongo sobre el video, por favor, elabora un ensayo. Y si está bien hecho el ensayo, aunque esto lo vas a tener que calificar manualmente, ¿no es cierto? Entonces, si está hecho bien el ensayo, le voy a poner fin de la lección. Y le voy a guardar. Y a esta le voy a modificar para que ya no sea el fin de la lección, sino que esta vaya a la página siguiente. Sí, tengo que acordarme bien de la navegación, ¿no? Recuerden que yo voy a navegar en su lección como estudiante. Sí, entonces, no pueden ponerme fechas que estén restringidas. Les voy a pedir que más bien eso le dejen abierto porque a veces me ponen una fecha pasada y yo ya no puedo navegar en su lección. Y la navegación debe estar clarita, ¿sí? Cuando voy a la siguiente, cuando regreso y cuando es el fin de la lección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante aquí? Te va a escribir un ensayo. Ahora, cuando ya des la lección y tú vayas revisando las puntuaciones, aquí te van a salir los informes. Obviamente, a mí ahorita no me va a salir nada porque no tengo estudiantes, ¿sí? Pero aquí te va a salir los estudiantes, el porcentaje de aciertos, el porcentaje de errores y ya la calificación. Y acá, en calificar ensayo, te va a salir las preguntas, o sea, los ensayos que ya estén respondidos, pero tú vas a tener que ir haciendo clic, clic en cada uno, revisarlo, calificar, para que se promedie toda la lección. Esa es la diferencia. Entonces, es como que hiciéramos una tarea para calificarla manualmente. Ok, gracias. Gaby, disculpa, solo para no quedarme con algo. Cuando incrustamos un video, ahí salen unos signos matemáticos extraños y unas letras, lo pegamos al lado de eso o lo borramos. Lo reemplazas, le marcas y le copias el otro código. Voy a hacerlo nuevamente, voy a añadir una página de contenido en este caso. Y... No puse bien, creo que no le puse bien. Ya. Entonces, aquí en cambio le voy a insertar otra vez el Ginyali. Tú das clic para activar el código y te aparecen aquí unos primeros códigos que en realidad te está diciendo aquí voy a empezar. Pero, cuando vamos a Ginyali, por ejemplo, ya tienes el código y aquí también ya dice aquí voy a empezar. Entonces, por eso es que copiamos y lo que hacemos es reemplazar este primer aquí voy a empezar. Yo lo marco. Pongo control B para que se copie y lo puedo ya guardar directamente, ¿no? Obviamente tendré que llenar los datos y guardo. Y ya me aparece aquí la página de Ginyali, ¿sí? Ahora, ¡ay, me equivoqué! La de Ginyali no era aquí era antes de las preguntas. Con esta opción puedo mover la página a donde yo desee. Antes de las preguntas, antes del video, al final. entonces yo le voy a poner aquí para que me salga antes de las preguntas. Entonces ahora voy a tener un texto, voy a tener un Ginyali y de ahí sí la pregunta. ¿Sí? Puedo mover, puedo borrar, puedo visualizar. Listo, es... Una preguntita. En la parte que tú donde estabas creando la pregunta decía contenido 1, contenido 2, contenido 3, ¿ahí para qué es? Esas de contenido son para que sigas trabajando las páginas, pero yo prefiero crearlas así individualmente para no confiarme, pero puedes poner ya los títulos de las que vienen. Ok, con esto termino entonces. Yo tengo una pregunta, por favor. Luis. Sí, yo en esta actividad subí un banco de preguntas que ya tengo elaborado, un cuestionario. ¿Sería válido eso? No. La lección tiene cuando tú subes un banco de preguntas, la lección tiene un código, ¿sí? Entonces, no es el mismo código el banco de preguntas del cuestionario que el banco de preguntas de la lección. Por esa razón es que puede mezclarse, pero lo que debe subir es una lección, o sea, debe estar creada la lección como recurso de Moseley. Ya, gracias. Y una pregunta más, por favor. Marcelo. Al momento de evaluar para asignar la calificación, tú has colocado en la primera pregunta, verdadero o falso, que obtiene un punto, ¿verdad? En la siguiente le asignas un valor que estaba sobre 50. ¿Cómo yo obtengo el puntaje final que deseo, digamos, sobre 50 total esta lección? A ver, yo le puse que la lección total vale 50, ¿sí? Y cada pregunta, cada respuesta que yo puse vale 1. Entonces, el Moodle te puntúa para que dé el promedio final. Si yo le pongo en la configuración general que la lección vale 10, los puntos que tú tengas te va a promediar automáticamente para que te dé los 10 puntos. No necesito por ejemplo tener 5 preguntas de 10. No. Moodle te puntúa esto directamente. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, Esteban. Esteban, está desactivado tu micrófono. No te escuchamos, está sin micrófono. ¿Me puedo otra vez? Sí, decía que en el caso del libro, perdón, de la lección, hay que subir también solamente el enlace para que sea calificada la tarea. Sí, correcto. ¿Cómo va? Igual que en las otras tareas, una vez que ustedes ya terminan, sí, ya tienen hecha su lección, lo que ustedes van a hacer es copiar el enlace, sí, puede ser este incluso que me va a llevar directamente a su lección editable, sí, o pueden irse hacia la opción lección, ¿no es cierto? Aquí tengo navegando, recuerden que estaba en mi bloque 2.1 en modelo de lección, aquí está mi lección, copio el enlace y subo en la tarea. Entonces, aquí me van a entregar tres enlaces, el del libro, el de la lección y el de la wiki que vamos a verla rapidísimo. Perdón, Gabriela, para hacer eso, muchas gracias. Ok, Elizabeth. Para hacer eso, podemos hacer lo mismo que hicimos la otra vez, como son tres cosas diferentes, le podemos copiar las tres cosas diferentes como tú me enseñaste la vez pasada. Así es. Gracias. Entonces, ahora ya creamos la lección, ya creamos el libro, vamos a la wiki, esta la he dejado para el final porque es un poquito diferente. La wiki funciona como en Wikipedia, si yo quiero hacer sobre todo un trabajo grupal donde todos los estudiantes estén escribiendo sobre un espacio tipo blog, pues utilizo, puedo utilizar estas wikis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a añadir una actividad y me voy a la opción de crear una wiki. De la misma manera que con el libro y que con la lección, primero creo el contenedor y luego la página de trabajo. Entonces, lo primero que hago es poner modelo de wiki que va a ser el título y una vez que he puesto modelo de wiki, aquí también pondré muy importante las instrucciones que tiene que hacer el estudiante. Sí, en este caso mis instrucciones van a ser que yo voy a crear cinco páginas A, E, I, O, U y por grupos en los cinco grupos cada uno tendrá que ponerme palabras con la A, palabras con la E, con la I, con la O y con la U. Obviamente, yo prefiero trabajar la wiki como colaborativa, pero solo como muestra también puede ser trabajado como individual que lo convierte más bien en un tipo blog, ¿no es cierto? y debo ponerle el nombre de la primera página que va a ser vocales en mi caso. Acá tengo el formato que siempre va a estar en HTML, es el formato de wiki, siempre debe estar en HTML, no hay que cambiarlo y ya los ajustes de visualización, restricción de acceso y marcas que hemos visto. Asimismo, como los otros tres, pongo guardar cambios y mostrar y me dice ya está creada tu contenedor. Ahora sí, vamos a crear la primera página para que el estudiante pueda editar. Entonces, yo voy a ir a crear página y en crear página, esta va a ser mi primera página de contenidos, le voy a decir aquí vamos a hablar sobre las vocales y voy a poner la A, la E, la I, la O y la U. voy a primero a cerrar lo que sería en este caso mi error para que ustedes vean qué es lo que sucede. Cuando yo ya creo la wiki, ya he creado un texto, aquí están las vocales y el estudiante lo que va a encontrar es este espacio donde puede editar y si quiero hacerlo tipo blog, pues lo que va a hacer es dar enter y seguir escribiendo. dar enter y seguir escribiendo, ¿sí? Pero yo no quiero eso, sino que yo puedo formar un conjunto de páginas en mi wiki y para eso necesito usar los corchetes, si me permiten un momentito, tengo que encontrarles mis corchetes, entonces tengo aquí el primero entonces yo lo que voy a hacer es copiar dos corchetes dos corchetes siempre mi mapa está mi mapa voy a buscar el de cerrar esto deben tenerlo en su teclado pero mi teclado anda anda un poco mal últimamente listo lo copio y voy a cerrar ¿sí? voy a hacer esto con la A y la E ¿sí? solo con las dos para que ustedes vean cómo se forman las subpáginas con la A y la I ¿sí? listo entonces yo cuando pongo entre dos corchetes el texto la palabra o demás le estoy diciendo o es la forma de código de la wiki en donde le estoy diciendo créame su página entonces le voy a poner guardar y en este caso ustedes miren que aparecen en rojo mientras las otras a los que no les puse corchetes no ¿para qué me sirve eso? para que el grupo uno que va a trabajar en la A cuando haga clic sobre la A se vaya a una nueva página cree una nueva página y aquí sí pues puede poner las palabras que le parezcan ¿no? con la letra A en este caso como a la E no le puse corchetes no me va a funcionar y miren me aparece una nueva página si yo me voy a modelo de wiki ya me cambia a la presentación de enlace con rojo me dice que es un enlace pero que todavía no hay contenido entonces cuando yo entro a ese contenido me permite crear página yo voy a poner iguana entonces yo puedo ir creando las páginas y subpáginas dentro de este espacio y si yo quisiera aquí dividir en dos subgrupos más que diga que unos hagan animales y otros colores pues dentro de esta página también voy insertando corchetes y se van creando subpáginas subpáginas yo voy a ser quien oriente la navegación desde acá puedo editar la portada principal que es esta en la que vimos para que todas tengan corchetes o no en comentarios puedo ir haciendo la retroalimentación del trabajo de la wiki por ejemplo si yo veo que este grupo lo ha hecho muy bien pues puedo poner comentarios puedo poner mis observaciones para que corrijan en historia voy a ver quiénes han sido las personas que han escrito cuántas veces en las páginas y cuál es el número de versión que está en mi wiki ¿sí? ¿para qué me sirve el historial? porque por ejemplo si yo edito en este momento y resulta que soy un alumno que no me di cuenta y borré la O y la U ustedes van a ver que la última página que me aparece es la que puso el último estudiante y ya no tengo la O y la U pero si yo me voy a historia y veo en versiones yo puedo ver la versión 1 o 2 la que prefiera sí y confirmar que ahí sí hubo alguna vez la O y la U ¿sí? claro en esta práctica se ve muy cortito pero por ejemplo recuerdo en una actividad que les enviaron a los estudiantes a poner sus blogs que cada uno construya su blog y comparta su blog en una wiki llegábamos al estudiante 40 y el 41 borró todos los anteriores entonces los demás decían no yo sí puse yo sí puse entonces ahí la historia nos sirve bastante ¿sí? y el mapa pues nos va a permitir ir viendo como cuáles son las listas de páginas y subpáginas que tenemos recuerden que solo la A y la I son subpáginas y tenemos la principal que es vocales ¿sí? ¿la tarea en qué consiste? pues en crear al menos la primera página ¿sí? la primera página que no se quede en ese de cree usted sino que esté lista la primera página para que el estudiante pueda ir trabajando preguntas sobre la wiki ¿no? Shary Shary ¿cómo se ve al final todo esto? o sea porque nosotros estamos viendo la interfaz del operador pero al final ¿cómo se ve? porque a la larga supongo que la plataforma lo que genera es que la versión final es la que le permite al estudiante no solamente generar un ejercicio sino también poderlo volver a utilizar o o que esté vivo de alguna manera y que tenga una una interfaz agradable en este caso como es una una herramienta muy cortita y el ejercicio es muy cortito no estoy poniendo mucho contenido lo que vería el estudiante es esto mira exactamente igual como tú lo ves ¿sí? el estudiante tiene las opciones de ver editar comentar en este caso y ver la historia pero tiene tiene la opción de ir trabajando ¿sí? y tiene la opción de ir ingresando a sus páginas ¿qué es lo que tú puedes hacer? tú puedes incluir imágenes puedes pedirles mapas y demás para que se vea bonito con la ventaja tanto del libro como la wiki que tienes acá una opción para impresión entonces cuando ya todos han terminado su wiki cuando ya la han acabado pues tienes una opción de impresión que es bastante sencilla en 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 Moodle ¿no es cierto? no es no 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 tiene un acabado tan tan bonito ¿no? no lo básico en este caso solo hay araña ahí está la impresión de araña nada más porque es la única palabra que puse pero aquí estaría todo a Lirio sí quería buenas noches buenas noches ya terminando ¿verdad? quería comentarles que en en esa página de principal digamos la que ve el estudiante la clave del éxito de ese proceso de esa actividad descansa en las instrucciones de lo que el estudiante tiene que hacer correcto porque es allí donde él va a encontrar definitivamente en forma clara qué es lo que va a hacer cuál es esa invitación a trabajar en forma colaborativa si eso no queda claro la actividad se puede arruinar por lo tanto pienso yo que todos acá a pesar de que vamos a hacer una cosa imaginaria nos esforcemos en escribir instrucciones en función de la invitación que estamos haciendo a trabajar en forma colaborativa correcto principalmente eso tanto en el libro como en la lección como en la wiki es muy importante colocar unas instrucciones muy detalladas de qué es lo que debemos realizar para que el estudiante pueda guiarse y la wiki es un recurso muy muy interesante tú puedes enviarles a hacer una investigación en lugar de que te entreguen un informe pues te lo presenten a través de una wiki con gráficos con videos cortitos muy interesante listo ¿cómo entregamos la tarea? de la misma manera me van copiando el enlace de la wiki el enlace de la lección el enlace de de libro y me lo envían o lo hacemos todo en una sola unidad por ejemplo en la unidad 2 y me envían el enlace concreto de la unidad 2 en este caso si yo me voy a mi unidad 2 sería este y mandaría este enlace donde están mis tres recursos que yo puedo verlos fácilmente ¿sí? Gaby una pregunta tú decías que cuando creamos grupos en wikis ¿cómo se podría hacer para que cada uno esté en su respectivo grupo? ¿cómo les...? Ok el tema de grupos también lo vamos a ver en la semana próxima por eso no les no les doy ahora pero de hecho una vez que tú ya has configurado los grupos esto es muy importante ahorita estamos haciendo una de práctica pero el grupo debe estar configurado antes de la creación de la actividad ¿sí? perdón que no estoy en mi rol ahora sí si no está creado el grupo antes no te va a funcionar esta esta opcióncita ¿verdad? entonces ya una vez que tú tienes creados los grupos aquí puedes poner una restricción para que sea por grupos ¿sí? entonces yo aquí añado una restricción y digo grupo ¿sí? entonces solo estudiantes que pertenecen a este grupo pueden ver esta wiki ¿sí? pero eso lo vemos la próxima semana gracias listo no sé si tienen alguna duda adicional de lo contrario yo les agradezco un montón y pues nos estaríamos viendo la otra la próxima semana que ya sería la última de clases clases oficiales y después ya la semana ocho pues nos dedicamos exclusivamente a trabajar en plataforma ¿sí? listo una linda noche para todos y que sigan con una linda semana de inicio de año abrazos gracias muchas noches gracias muchas gracias buenas noches hasta pronto una buena noche chau Gracias por ver el video.